Hola, yo soy Sergio Rocha, el creador de los cursos de análisis y operación de mercados propedéutico de inversiones financieras, los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas, educación financiable y ondas de Elliot. El curso que estás a punto de ver forma parte de mi colección y he decidido publicarlo de manera abierta para que todos puedan beneficiarse de él sin costo alguno. Sin embargo, toma en cuenta que este, como cualquier otro de mis videos, es tan solo el texto base, la parte teórica dentro de tu aprendizaje. Con solo verlo, no estarás listo para operar en mi opinión, pues sería tanto como decir que leyendo un libro sobre cómo volar un avión, esto ya te convierte en un piloto comercial. Este es uno de los pasos iniciales dentro de tu desarrollo como operador, durante todo lo que será tu curva de aprendizaje. Para consultas o ayuda adicional, por favor, visita nuestro sitio de internet www.7pasos.com o escríbeme al correo electrónico 7.pasos.com. Gracias y espero que disfrutes este y los demás videos. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que hayamos llegado hasta este punto. Y me da mucho gusto porque este va a ser un paso fundamental para el desarrollo de sus habilidades para poder negociar en el mercado de divisas. Una vez que usted conoce la forma en la que se mueve el mercado, se puede dar cuenta de que es indispensable poder prever cuándo es que se dejará de mantener una tendencia y comenzará una nueva o cuándo es que simplemente las fuerzas de la oferta y la demanda estarán balanceándose en un rango de precios. Saber negociar adecuadamente una consolidación o un cambio de tendencia resulta ser el complemento indispensable para poder sobrevivir en los mercados financieros, aún en el de Forex. Antes de empezar, me gustaría tocar el siguiente tema. Este es un tema indispensable para negociar los movimientos rápidos del mercado, como suelen ser los cambios de tendencia. Para entrar al mercado, existen tres tipos de órdenes que usted puede utilizar y son 1. Market Order u orden del mercado. Es aquella por la que entramos en vivo al precio que nos da el broker en el instante. 2. Limit Order. Que nos sirve si queremos programar una entrada, pero a un mejor precio. Recuerde que el nombre del juego es Comprar barato y vender caro. Por lo tanto, si yo compro para mí, será un mejor precio el que esté por debajo del precio actual, o si quiero vender, será un mejor precio para mí el que esté por encima del precio actual. Y 3. Stop Order. Es la orden que programamos para entrar al mercado a un precio más avanzado que el precio actual, es decir, más caro si quiero comprar, o más barato si quiero vender. De hecho, cuando entra al mercado y quiere salir, recuerde que sale con una operación contraria, es decir, si compró, debería salir vendiendo, o si vendió, debería salir comprando. De aquí viene el ponerle el nombre del limit a la operación de toma de utilidades y stop al paro de pérdida. Pues si estoy en una compra, para salirme, quiero vender a un mejor precio, para vender más caro, y solo me saldré en el caso en el que el precio avance a cierto nivel en mi contra. Lo mismo si estoy vendiendo. Quiero comprar para cerrar mi operación a un mejor precio, comprar más barato, limit order, o salirme si el precio corre en mi contra hasta cierto punto. Stop Order. Comprar más caro. Para aclarar más esta idea, piense que va a negociar el yen que está a un precio de 100 yenes por dólar. Y este broker ofrece un spread de 3 pips. Si usted quisiera entrar al mercado, debería guiarse por la siguiente tabla. Observa. Cuando yo quiero comprar arriba de mi precio actual, necesito comprar con un Buy Stop Order, porque es un precio más avanzado para las compras. Su precio que ya está comprobando más cosas a lo mejor, y por eso me interesa tomarlo más caro. Si yo quiero comprar a un mejor precio, requiero de una Buy Limit Order. Si quiero vender, necesito vender a mejor precio, entonces una Sell Limit Order, por encima del precio actual. Pero, si quiero vender a un precio a lo mejor que haya comprobado que puede romper algún soporte, etc., necesito vender con una Sell Stop Order, porque busco un precio más avanzado. Note que aquí estoy considerando el spread. De todos modos, arriba del precio actual que me da mi broker, ya sea para el bid o el ask, se ejecutan las Buy Stop Order, Buy Limit Order, Sell Limit Order o Sell Stop Order, según estos criterios. De tal manera que como podrá ver, no solo podemos salir del mercado teniendo la operación programada, sino que también es posible entrar al mercado con una operación programada, lo cual es muy útil cuando va a negociar un rompimiento de tendencia. Ya para terminar con este tema de los tipos de órdenes, existen las órdenes de ejecución simple, o las órdenes de una cancela a la otra, como se conoce en inglés, One Cancel the Other, OCO, que como seguramente ya sabe, se refiere a las órdenes para salir del mercado, pues cuando usted programa una Stop y un Take Profit, está programando dos órdenes, pero en cuanto una de estas dos se realice, usted querrá que la otra desaparezca. Algunas plataformas, como el caso de FxSolutions, lo hacen esto de manera automática sin preguntarle a usted, otras requieren que usted le informe a la plataforma que está eligiendo una OCO. Una vez dicho esto, entremos en materia. Descubriendo la debilidad de la tendencia Habíamos visto en los pasos anteriores que una tendencia se forma cuando el precio avanza, ya sea a la alza o a la baja, es decir, cuando hace máximos más altos y mínimos más bajos. En este momento tiene tendencia alcista, cuando hace mínimos más bajos y máximos más bajos, tiene tendencia bajista. Vimos también que durante una tendencia alcista, es más probable que el precio intente romper las resistencias antes de intentar romper los soportes, y que en una tendencia bajista es más probable que el precio intente romper los soportes antes de las resistencias. Ahora bien, estamos de acuerdo en que el precio tiende, y en mercados como el Forex, cuando tiende, lo hace en serio. Digo, podemos encontrar, en una gráfica diaria, realizo declines de más de mil puntos. Pero es claro que todas las tendencias llegan a un final, y lo hacen en formas la mayoría de las veces muy predecibles. La primera señal o síntoma que manifiesta el mercado de que va a finalizar una tendencia para comenzar, una tendencia nueva en sentido contrario, es el debilitamiento. Llamaremos debilitamiento como la disminución o pérdida de la capacidad del precio para continuar avanzando con la velocidad que había manifestado en el pasado. Esta pérdida de la capacidad del precio para mantenerse avanzando a la velocidad que lo había hecho antes, se manifiesta por tres medios. Penetración de líneas de tendencia, fallos en nuevos puntos extremos, y divergencia con indicadores. Penetración en las líneas de tendencia. Como habíamos dicho antes, una línea de tendencia tenderá a medir los retrocesos o regresos que hace el precio después de haber alcanzado un nuevo punto extremo. Es por medio de estas líneas que podemos apreciar si el precio con relación al tiempo se mantiene incrementándose o decrementándose a un ritmo similar o más rápido o más lento. Por otra parte, por medio de los soportes y resistencias, es que nos damos cuenta de si los precios se mantienen efectivamente logrando nuevos niveles máximos, alza, o logrando nuevos niveles mínimos, baja. Por lo tanto, cuando vemos que un precio, durante una fase reactiva, toca la línea de tendencia, y no para ahí, sino que la cruza, ya sea por unos instantes o incluso por más tiempo, estaremos presenciando la primer señal que nos da a pensar que la tendencia está sufriendo un debilitamiento. Ahora, existen distintas formas en las que el precio puede penetrar la línea de tendencia, o inclusive cruzarla, y dependiendo de esto, será la importancia de dichas penetraciones o cruces. 1. Penetración con una vele extrema. Será cuando el precio, durante una fase reactiva, llega a la siguiente línea de tendencia y no se detiene, sino que sigue avanzando ya sea a la alza o a la baja, hasta alcanzar una resistencia soporte que está al nivel o antes de un soporte o resistencia validado, y luego el precio rebota, concluyendo a la vela como una vela extrema. Esta forma de penetración será menos grave, mientras menos profunda haya sido la penetración con respecto al soporte o resistencia validados. 2. Penetración con una vela decisiva, seguida de varias velas distintas a lo mejor, hasta alcanzar un soporte o resistencia validado. Estas suceden cuando el precio realiza lo mismo que vimos en la situación anterior, pero por lo general, durante un anuncio fundamental. Es decir, se liberó información que podría cambiar el punto de vista de los especuladores que participan en el mercado por medio del seguimiento de noticias, razón por la cual el precio requirió de apoyarse hasta el último soporte o resistencia previamente validado, y de ahí rebotó. Esta penetración es un poco más seria, pues se evidencia que los que mantenían el control, y eso es efectivamente lo que pasa, los que mantenían el control en el mercado, por cualquier circunstancia, perdieron dicho control, aunque al parecer, al llegar a su piso o techo validado, retoman el control, al menos parcialmente, y manifestaron nuevamente su compromiso con la tendencia. Ahora, habrá que ver si son capaces de recuperar el control totalmente y lograr un nuevo punto extremo, o antes de llegar, la contraparte, es decir, al tratar de romper el soporte o resistencia para hacer el nuevo punto extremo, fallan en su intento. 3. Penetración lateral. Esto es cuando el precio de un movimiento impulsivo entra en una fase de baja presión, donde tanto los toros como los osos se encuentran en una lucha dentro de una consolidación, y se mantienen en esta, aún habiendo traspasado la línea de tendencia por consecuencia del tiempo. Si usted encuentra que el mercado hace algo así, revise en algún sistema de noticias, si está por revelarse algún dato fundamental importante, es decir, un reporte del tipo trimestral, mensual o anual, o la revelación de un cambio en las tasas de interés, etc. Recuerde que los indicadores que generalmente mueven al mercado son el ISM, el Consumer Price Index, el Gross Domestic Product, el Trade Balance, el Non-Farm Payroll, etc. Esta es la forma en la que nosotros, los que utilizamos el análisis técnico, tenemos para saber que el precio está esperando un anuncio fundamental. Si el mercado se ha consolidado por lo menos unas 6 horas, y la consolidación no es más ancha de unos 60-80 pips, la noticia fundamental revelada es muy probable que mueva el precio violentamente. De ser así, la continuidad de nuestra tendencia puede estar sujeta tanto a la percepción que tenga la mayoría de los traders por la información revelada, como de la misma información. Por lo tanto, prepárese para analizar tanto un escenario de continuidad en la tendencia, que se comprobará si el precio hace un nuevo máximo, o por lo menos avanzando un 161.8% con respecto al swing precedente a esta tendencia, o si habrá un cambio de tendencia, que se verá si se rompe la última resistencia o soporte validado, en cuyo caso, deberá negociar dicho rompimiento en base a las reglas que le daré en este capítulo, en la sección Formación más común para el rompimiento de una tendencia en tres pasos. Si usted está dentro del mercado y es sorprendido por una consolidación así, no modifique su plan original. Piensa que cuando un dato fundamental será revelado, nadie puede saber a ciencia cierta lo que éste revelará y la percepción que causará en los traders. Por lo tanto, nadie sabe para dónde se moverá el mercado por consecuencia de ese fundamental, ni con cuánta intensidad lo haga. Por lo mismo, no modifique su plan original, puesto que para su caso, esta consolidación es como hacer una pausa en el tiempo para que se resuelva su operación y las probabilidades de que se resuelva a su favor o en su contra siguen estando en el mismo balance. Ahora bien, si usted aún no ha entrado al mercado y se encuentra con una consolidación delgada que penetra la línea de tendencia, absténgase de entrar hasta que el dato sea revelado. Este es un error clásico de la gente nueva en este mercado. Considere que la cantidad de órdenes que puede recibir un broker en un fundamental es enorme y esto pasa con todos los brokers al mismo tiempo. Por lo tanto, es muy probable que encontremos en este escenario con que nuestro broker no puede darnos el precio que vimos al hacer clic. Aún los brokers que garanticen no dar slipash o deslicen el precio, lo ofrecen sólo en momentos sin extrema volatilidad, como es el caso de los anuncios fundamentales. Lea con cuidado su contrato, lea bien las condiciones. Una vez que el dato es el revelado, el mercado se moverá y después de que esto pase, nosotros tendremos una excelente oportunidad para asegurarnos una operación casi garantizada, pero sólo hasta que el anuncio fundamental salga. Lo que sucede cuando el mercado obtiene un dato que, como estamos viendo en la gráfica, lo mantiene la expectativa, por medio de una consolidación delgada, por más de seis horas, es que, por lo general, el precio formará una tendencia de unos 120 a 200 pips, y un movimiento de ese tipo, a la media hora o a una hora de haberse iniciado, tiende a ser un retroceso fuerte, bien definido si lo observa usted en una gráfica de cinco minutos, por lo que deberá, bajo estas circunstancias, hacer lo siguiente. Cambie su gráfico a cinco minutos una vez el dato sea revelado. Espera a que dicho retroceso termine, es decir, espera a un patrón de velas de reversa, que sea confirmado, o a una vela decisiva a favor de la tendencia generada con el fundamental. Cuando se forme esta señal en el precio, su stop loss ubica lo más allá de su patrón, a no menos de 10 pips. Su take profit, colóquelo al nivel del primer soporte que encuentre, a más de 100 pips, de su consolidación previa al fundamental, si es que éste produjo un fuerte movimiento bajista, o en la resistencia que esté a más de 100 pips de su consolidación, si el resultado del anuncio fundamental fue un movimiento alcista. Siempre recordando, tener recortada su proyección por medio de la distancia de protección, que no deberá ser de menos de 10 pips. Evite usar esta técnica si el fundamental no produjo un primer movimiento fuerte, que por lo menos continuadamente, sin una vela de tendencia contraria en los 5 minutos, haya avanzado 60 pips. Por lo general, la fuerza de un movimiento fundamental se diluye a las 4 o 5 horas de su lanzamiento, por lo que podrá revisar su gráfico entonces, y si aún está en el mercado, podrá decidir, solo entonces, si usted desea esperar a que se cumpla su meta, o salirse al encontrar un patrón de reversa en su contra que sea confirmado. Sobre todo, esto le puede ser interesante si resulta ser viernes, puesto que como verá, en el sexto paso, lo más recomendable es no dejar operaciones abiertas en la cuenta durante el fin de semana. En caso de que la penetración lateral no anteceda a un anuncio fundamental, fíjese en la hora en la que ésta se da. Es durante las horas de mayor actividad en el mercado, es decir, entre las 2 o 3 de la mañana hora del este, y las 11 o 12 de la mañana, o durante la sesión del Pacífico o los mercados asiáticos. Aquí hay una baja de presión en el mercado, y esto puede ser lo que ocasionó esto. Pudiera deberse a que la falta de presión esté provocada por un fallo en el suministro de nuevos participantes en el mercado, lo que generalmente se remedia al iniciar las operaciones de los mercados con mayor volumen, los europeos o americanos, es decir, a partir de las 2 o 3 de la mañana hora del este, o cuando abre Nueva York a las 7 u 8 de la mañana hora del este. En caso de ser esta última, la razón de la penetración, lo más probable es que al aumentar la actividad, se mantenga entonces la tendencia prevaleciente. Por ejemplo, aquí vemos como el mercado tendía perfectamente durante el viernes, se cierra el mercado el viernes por la tarde, abre el domingo con un poquito de volatilidad, pero se mantiene consolidando prácticamente hasta que el lunes por la madrugada vuelve a iniciar la tendencia. Es muy importante que usted observe que cuando el precio penetra su línea de tendencia, será mucho más seria esta señal si la línea de tendencia penetrada es la principal. En comparación a si la línea de tendencia penetrada es una línea de aceleración o inner, pues en este último caso, podría ser que el precio simplemente después de una etapa de gran fervor esté regresando a su ritmo normal de avance. Así mismo, también deberá evaluar la profundidad de la penetración. La penetración retrocedió más del 76.4%. Si usted se encuentra con un retroceso del 76.4% que penetra la línea de tendencia, absténgase de operar esta señal hasta no comprobar que el precio es capaz de hacer un nuevo máximo por lo menos a una proporción del 161.8% con respecto al swing precedente de este retroceso. Al intervalo entre la penetración de la línea de tendencia con un retroceso mayor al 76.4% y el momento en el que rompe el 161.8%, probando que va a hacer nuevos puntos extremos con facilidad, le llamaremos precio en zona innegociable. Sin embargo, después de todo lo que hemos dicho, es importante que entienda que una línea de tendencia no es como un piso de cristal que si se rompe el mercado necesariamente cambiará de tendencia. Es decir, no todas las penetraciones e incluso rompimientos de líneas de tendencia significan que se esté terminando esta tendencia y comenzando una nueva en sentido contrario. Recuerde, esto es tan sólo una de varias señales que por lo general aparecen antes de que un cambio de tendencia suceda. Otra señal que evidencia que estamos teniendo una debilidad en nuestra tendencia es el fallo en la creación de un nuevo punto extremo o cuando este punto extremo, o su avance, es demasiado pequeño con respecto al anterior. Esto puede ser ocasionado por varios factores. Por un lado, se puede deber a que el precio está alcanzando una zona de soporte o resistencia en un time frame superior, como este es el ejemplo. Fíjese como aquí, en el time frame corto que vemos, estas son velas de la libra en 30 minutos, vemos que está fallando en alcanzar nuevos puntos extremos y no sabemos bien bien por qué, pero si observamos este time frame superior, nos damos cuenta de que estaba fallando porque requería de romper una resistencia que se había formado ya tiempo atrás. Estos son velas semanales. Cada vela representa el movimiento del precio durante una semana. Entonces, imagínese usted, era un soporte histórico y por lo tanto el precio momentáneamente estaba fallando en romper dicho nivel, pero una vez que lo hace, vemos que aquí lo rompió con una vela decisiva, el precio continúa en su ascenso. Otra causa puede ser que el mercado esté esperando a la revelación de un dato importante. Por lo general, de 6 a 15 horas de que se emita dicho dato, el mercado puede quedar a la expectativa. Por lo mismo, evite entrar al mercado en periodos así, a menos de que la consolidación sea lo suficientemente grande como para obtener beneficios del 2 a 1 dentro de la misma. Otra razón más por la que puede que haya un fallo en alcanzarse un nuevo punto extremo por parte del precio, puede ser que el interés del grupo dominante se haya reducido. Por lo tanto, se requerirá de una nueva fase reactiva para tratar de romper dicho nivel, o podrá comenzarse con un periodo de cambio de tendencia. Cuando el precio penetre su línea de tendencia y luego falle en realizar un nuevo punto extremo, entonces sí, prepárese para negociar con una consolidación en el primer lugar, y si el precio rebasa la resistencia o soporte validado entonces, lo más probable es que se trate de un cambio de tendencia. Observe aquí cómo es que el precio, veníamos de esa decline fuerte que había, y rebota el precio, falla en lograr un punto más bajo que el anterior. En este momento nosotros nos preparamos para negociar una consolidación, por lo tanto, pudiéramos haber entrado comprando en este punto, y esperado salir al límite de nuestra consolidación, que vendría estando enmarcado por este máximo de aquí. Sin embargo, una vez que salimos del mercado, vemos que este sigue saliendo porque rompió este máximo. En este momento ya, fallo en el alcance de un precio mínimo, penetración de la línea de tendencia, y luego rompimiento del soporte validado, en ese momento, nosotros tenemos ya suficiente información como para prever el cambio de la tendencia. Sin embargo, no entremos en el precio más caro, como es este ejemplo, para comprar la nueva tendencia alcista. Siempre, siempre, siempre espere al pullback. Si no realiza un punto más bajo, entonces sí, ahí deberemos entrar a negociar la nueva tendencia. Vamos a verlo más en detalle. Volvemos a revisar. Vea, aquí venía la línea de tendencia de nuestro declín. Viene su aceleración. Se rompe la línea de tendencia en primer lugar. Se falla en hacer un punto extremo más bajo. Posteriormente, aquí ya estamos pensando que va a haber una consolidación, puesto que lo más normal es que el precio regrese a hacer su retracement al último nivel de resistencia, en este caso, porque es una tendencia bajista, validado. Pero, vemos que no solo hace eso el precio, sino que rompe, y ahora sí tenemos ya una sucesión que tenía cimas cada vez más bajas y valles cada vez más bajos, a una sucesión, o a un patrón donde ahora tenemos cimas cada vez más altas, esta es más alta que esta, y valles cada vez más altos. Este valles más bajo que este que está aquí en la línea de tendencia. Y como podemos ver, el precio cambió. Antes de entrar de lleno con este tema del cambio de tendencia, aunque en este tema no lo veremos hasta el próximo capítulo, déjeme por lo pronto adelantarle que los indicadores técnicos son una excelente herramienta para organizar el caos visual que normalmente nos generan estos cambios de tendencia. Los indicadores técnicos, al igual que el precio, van generando nuevos puntos extremos conforme el precio está avanzando, y cuando una tendencia está por fallar, el primero que falla en lograr un nuevo punto extremo es el indicador. Por lo tanto, resulta de mucha utilidad observar a un indicador técnico que complemente la información que nos está proporcionando nuestra gráfica. Cuando nos sea un poco confuso, el tratar de interpretar lo que el precio nos está avisando. Aquí por lo que usted puede ver en esta gráfica, el precio, observe que está dando nuevos puntos extremos a la alza, y si nos fijamos en las líneas, la verde y la roja, también están haciendo nuevos puntos extremos. De aquí a aquí, no hay problema porque el punto extremo se mantiene existiendo tanto en el indicador como en el precio. Sin embargo, ve aquí, el precio hace un nuevo punto extremo y el indicador técnico, esto es el MACD, ya lo vamos a ver en el próximo capítulo, falla en hacer ese punto extremo. En este momento se evidencia que nuestra tendencia se está debilitando y vea, pues penetra la línea de tendencia y ya hay dos señales de que la tendencia se está debilitando. Esto es un conjunto de señales que tenemos que estar localizando para poder considerar un cambio de tendencia. Continuando, existen además de las señales de debilidad en la tendencia, otras formaciones que hace el precio que generalmente son señales de cambio de tendencia, y estas son principalmente los ensanchamientos y diamantes, los head and shoulders o hombros, cabeza a hombros, los dobles y triples pisos y techos, y las cuñas. Veamos cada uno en detalle. Ensanchamientos y diamantes. El ensanchamiento se da cuando el precio genera sucesivamente un máximo más alto y un mínimo más bajo, evidenciando la confusión entre toros y osos en su lucha por dominar el precio. Por lo cual, parcialmente cada uno obtiene una pequeña victoria. Un ensanchamiento es una clara señal de que el precio está por cambiar de dirección. Ahora, es muy importante que usted sepa diferenciar entre una trampa para osos, si no recuerda lo que estoy diciendo ahorita, refiérase al segundo paso, una trampa para osos y un ensanchamiento. Puesto que estos dos fenómenos del mercado apuntan a situaciones totalmente distintas. Una trampa para osos, por lo general, no hace un nuevo punto extremo y absolutamente jamás romperá su soporte o resistencia anteriormente validados en el time frame que actualmente esté viendo. En cambio, un ensanchamiento es muy probable que sí haga ambas cosas, es decir, un ensanchamiento por lo general sí estará marcando un nuevo punto extremo en su gráfica, y por el otro lado, un ensanchamiento sí habrá roto su último nivel de soporte o resistencia validados. De tal manera que es necesario que ponga mucha atención para ver lo que el precio está haciendo, si el precio genera un nuevo punto extremo y a continuación rompe con el último soporte o resistencia validada, no entre en ese momento en la nueva tendencia. Vean esta gráfica. No entre en ese momento en esa tendencia. Pues aún no sabe cuántos nuevos máximos puede estar haciendo el precio en este ensanchamiento antes de iniciar la nueva tendencia, sino que lo que deberá hacer es esperar a que el precio falle en hacer un nuevo punto extremo, que puede verificarlo con un patrón de velas, y entonces sí, trase un Fibonacci entre los bordes más alejados del ensanchamiento. Aquí lo puede ver en esta gráfica como trase el Fibonacci. Dentro de los puntos extremos correspondientes a este ensanchamiento, coloque su stop loss en el último nuevo punto extremo y su take profit en el primer soporte o resistencia, más allá del 161.8% de su Fibonacci. No olvide nunca incluir en su stop loss y su take profit la distancia de protección. Como ha visto en todo el curso, cada vez que vamos a poner stop loss y take profit deberemos recortar la proyección de nuestra meta con la distancia de protección y alejar nuestro stop loss con la distancia de protección. Vea cómo aquí el precio termina finalmente cumpliendo con esta meta. Aquí nos estamos corriendo un poquito más adelante en el precio. Con toda confianza. Esta línea roja que veíamos era el soporte o resistencia que estaba por debajo del 161.8%. Tome esta decisión siempre y cuando la resistencia no la encuentre más allá en todas las señales de cambio de tendencia. En sus proyecciones les voy a decir que coloque su stop loss más allá del nivel del 161.8% cuando este se pueda calcular. Pero siempre y cuando este no se encuentre más allá del nivel del 261.8%. Por eso nos sirve el nivel del 261.8% para saber cuando ya está demasiado alejado un precio y entonces usted no deberá considerar buscar un soporte o resistencia sino que simplemente se ajustará a la pura proyección que la formación nos indique. En el caso en que usted se encuentra un diamante, los diamantes son similares. La única diferencia con estos y un ensanchamiento es que el precio tiende a formar un triángulo antes de romper la formación del ensanchamiento. Sin embargo, en cuanto el precio falle en hacer un nuevo punto máximo y por medio de un patrón de vela esté seguro de que ya no habrá dicho punto extremo, en este momento coloque su operación con un stop loss más allá del punto extremo y su take profit en el primer soporte o resistencia por encima del 161.8%, ambos con su distancia de protección correspondiente. Hombro-cabeza-hombro. Esta formación caracteriza una de las formas clásicas de final de reversa y cambio de tendencia. Inicia principalmente hablando cuando el retroceso del primer punto extremo, el primer hombro, suele relativamente ser grande, casi regresando todo o por lo menos un 61.8% de lo avanzado en su fase impulsiva. Posteriormente, inicia el alza del segundo punto extremo correspondiente a la cabeza. En este, por lo general, no hay problema en alcanzarse el nuevo punto extremo. Sin embargo, se evidencia la debilidad de la tendencia cuando nuevamente vuelve a hacer muy profundo su retroceso por segunda ocasión consecutiva. Finalmente, al emprender la nueva fase impulsiva, por fin el grupo en control es incapaz de alcanzar un nuevo máximo y entonces inicia una muy fuerte y rápida reacción. En esta incapacidad de deformar un nuevo punto extremo está el segundo hombro. Cuando inicia la reacción, esta es tan fuerte que ya el grupo en control es incapaz de detenerla. Por lo tanto, se rompe la formación. Una de las formas más fáciles de saber que se rompió la formación es si trazamos una línea entre la unión del primer hombro y la cabeza con la unión de la cabeza y el segundo hombro. A esta línea se le llama neckline. Cuando se rompe la neckline, debe hacerse con una vela decisiva y se verá que entonces el precio ha cambiado de tendencia. Este tipo de formación es muy conocido entre todo tipo de traders, por lo que la mayoría de los casos la gran expectativa que despierta formará un fuerte pullback, que incluso podría superar el nivel del último valle o cima antes del cambio de tendencia. Sin embargo, es importante, no deberá invadir el nivel delimitado por la línea del cuello si la extendemos hacia la derecha. Es importante que note que para que un head and shoulder sea válido, deberá tener en el primer punto extremo el retroceso de por lo menos el 61.8%, y en el segundo, en el correspondiente a la cabeza, deberá de ser del 76.4% o más, y que en el retroceso del tercer punto extremo, el último hombro, el rompimiento de la línea de cuello, sea con una vela de decisión. La proyección estimada para las formaciones de hombro cabeza a hombro se calcula midiendo la distancia entre el punto extremo de la cabeza y la línea del cuello, proyectándola en contra de la formación a partir de la línea de cuello en el punto donde sucedió su rompimiento. Para negociar el hombro cabeza a hombro, deberá programar entonces una limit order a la altura del rompimiento de la línea del cuello, pero hasta después de que se dio su rompimiento, sólo si el rompimiento fue con una vela decisiva, para que entre en el pullback. Ajuste su stop loss arriba del punto extremo del último hombro más su distancia de protección, o en el primer soporte o resistencia validados entre el último hombro y el rompimiento, y su toma de utilidades en el primer soporte o resistencia más cercano, ubicado después de la proyección del hombro cabeza a hombros, a menos de que en un radio del 261.8%, recuerda, del swing formado por la cabeza y el último hombro, no encuentre un soporte o resistencia en donde salir, en cuyo caso lo que deberá hacer es colocar su take profit al nivel de la proyección. Claro está en cualquiera de estos casos, acortando la distancia de la toma de utilidades por medio de la distancia de protección. Fíjense que en este swing que le digo, para que no se confunda la hora de trazarlo, el último hombro es el retracement. Doble y triple piso o techo. Cuando durante una tendencia el precio llega a un nivel donde sus participantes no están en su mayoría decididos si el precio debería seguir avanzando o debería detenerse ahí, es muy común que se formen los dobles y triples pisos o techos. Se caracterizan por alcanzar un punto extremo, realizar su retroceso como es normal, pero al volver a emprender la fase impulsiva, el precio falla en hacer un nuevo punto extremo, lo que desata el temor de los que estaban en el grupo dominante, los cuales comienzan a cerrar apresuradamente sus posiciones, produciendo así una reacción violenta en contra de la tendencia, la cual si logra traspasar con una vela decisiva el nivel donde partieron los últimos dos movimientos, se habrá culminado con esta formación. La proyección estimada para un doble techo, cuando los dos puntos extremos son un fractal cima, o para un doble piso, cuando los dos puntos extremos son fractales valle, es de otro tanto como la distancia entre la base, que es el punto donde se unen los dos movimientos que conforman el doble techo o doble cima, y la altura del primer movimiento impulsivo. Operar esta formación difícilmente será rentable, puesto que su reacción será de uno a uno, sin embargo, es tan confiable esta señal que puede utilizar la siguiente estrategia para tomar utilidad de estas figuras. Advertencia. Solo utilice esta estrategia si al momento de negociar el doble techo o doble piso, su última operación fue ganadora. 1. Reviste con algún indicador de momentum, los encontrará en el quinto paso, que haya una divergencia entre los puntos extremos del precio y del indicador. En caso de que no la haya, absténgase de tomar esta señal. 2. Cuando vea que se dio el rompimiento de esta formación con una vela decisiva, reduzca su time frame hasta que encuentre una resistencia por arriba de la base si va a vender o por debajo del soporte si va a comprar. Este será su stop loss. Claro, aplicando siempre la distancia de protección. 3. Coloque su take profit en el primer soporte o resistencia más cercano posterior a la proyección de su figura, a menos de que no encuentre alguno en un radio del 261.8% del su informado por el primer movimiento impulsivo del doble techo o doble piso. Si sucede esta ocurrencia, lo que deberá hacer es colocar su take profit a la altura de la proyección y no lo olvide, en todo caso acercando la toma de utilidades por medio de la distancia de protección. 4. Su entrada prográmela por medio de una limit order a una distancia de protección de la base del doble techo o doble piso, alejándose del punto extremo, es decir, para que pueda entrar, aun si el pullback de esta formación no regresa exactamente al nivel del rompimiento. Una vez más, le recuerdo que no deberá entrar en el rompimiento, pues sólo será válido si se da con una vela decisiva y usted no puede saber si efectivamente la vela que rompa a la formación será decisiva o no, hasta que no se cierre dicho periodo, y por lo general este precio será muy avanzado si el doble techo fue válido, por lo que deberá esperar a ese pullback que le deje entrar en un precio más conveniente. La mayoría de estas formaciones de cambio de tendencia hacen un pullback, por lo tanto, sea paciente, siempre piense que es mejor dejar pasar un movimiento, asaltar al mercado, arriesgándose por poca ganancia, para evitar perdernos del movimiento, incluso con más razón si necesitamos de dicha ganancia. Tenga siempre en mente que la forma más rápida de ganar es perdiendo menos. Ahora bien, al principio de esta estrategia para el tipo de formaciones le hice la advertencia de que no operen caso de que esté en una racha negativa, y es por la siguiente razón. En algunas ocasiones, después de un pequeño rompimiento, el precio regresa al último punto extremo y de ahí vuelve a descender, por lo que nos habrá sacado de la operación nuestro stop loss. Cuando esto suceda, y siempre y cuando en el regreso el máximo no supere al anterior y siga habiendo una divergencia con respecto a algún indicador de momentum, usted está lidiando con un triple techo o triple piso, los cuales son mucho más confiables que los dobles techos y dobles pisos, por lo que ahora pondrá nuevamente su entrada, pero por medio de un stop order, a una distancia de protección más allá del nivel de la base. Programe su stop loss y take profit de la misma forma en la que lo hizo la ocasión pasada. Recuerde, aunque el triple piso o techo es más confiable que todos los dobles pisos o techos, nadie tiene asegurado un movimiento de este. Por lo tanto, nunca deje de programar el stop loss y take profit. Cuñas. Son formaciones muy similares a un triángulo con una diferencia. En estas, las líneas que conforman sus vértices tienen la misma tendencia, solo que en ángulos distintos. Cuando usted vea la formación de una cuña, siga las siguientes reglas para su validación. 1. La cuña deberá ser rellenada en más de las dos terceras partes o el 70% mejor aún de su formación. En caso contrario, será inválida. 2. La cuña deberá romper con una vela decisiva en contra de la tendencia de su formación, intentando regresar el precio al inicio de la misma. 3. Un rompimiento anterior a las dos terceras partes de su formación es una señal de que romperá por el lado contrario a la misma y de forma normal. 4. Un rompimiento prematuro con una pequeña vela extrema del lado similar al de la tendencia que la forma, no afecta la formación de la cuña. 5. Al rompimiento, la proyección de una cuña será la distancia entre el primer fractal cima y el primer fractal valle que la conformen. Cuando vea que una cuña está por romper, es decir, que se haya llenado en más del 70% de su formación, evita negociar a favor de la tendencia y espere el momento del breakout. Entre entonces en el pullback de la misma. Coloque su stop loss en el último nivel del soporte o resistencia que haya formado parte del vértice contrario al rompimiento, más la distancia de protección. Ubique su take profit en el primer soporte o resistencia más allá de la proyección de la cuña. Hasta aquí con las figuras de cambio de tendencia. Ahora veamos. La formación más común para un rompimiento de tendencia en tres pasos y cómo entrar al mercado. Como hemos dicho ya en repetidas ocasiones, una tendencia alcista es cuando el precio se mantiene, haciendo máximos más altos y mínimos cada vez más altos, y una tendencia es bajista cuando el precio está haciendo mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos. Si usted mantiene en mente esto, se dará cuenta de que no puede haber un cambio de tendencia hasta que no se cumpla la condición contraria a la de su tendencia. Es decir, sólo puede romperse una tendencia alcista si en lugar de hacer máximos más altos y mínimos más altos, el precio comienza a ser mínimos más bajos y máximos más bajos. Lo mismo sucede con una tendencia bajista. Esta no se habrá roto a menos de que el precio ha comenzado a ser máximos más altos y mínimos más altos. Por esta razón es que sólo el hecho de que el precio haya volado una línea de tendencia o fallado en alcanzar un nuevo máximo no es suficiente para decir que ha cambiado la tendencia. Tan sólo cuando se unen circunstancias como estas a la formación de máximos y mínimos, de forma contraria a como se tendrían que hacer en su tendencia, es que esta se ha roto y ha iniciado una nueva. De esta lógica se desprende esta formación clásica de cambio de tendencia. Primer punto. El precio en un retroceso rompe el último nivel de soporte o resistencia validados. Si está en una tendencia alcista, la primer señal contundente de que el precio está cambiando de tendencia es cuando en la fase reactiva el precio rompe el último soporte validado. Recuerde que un soporte será validado sólo si posterior a éste hay una resistencia rota. Vea el segundo paso si tienes dudas al respecto. De igual forma, si la tendencia es bajista, en primer lugar deberemos ver que durante su fase reactiva el precio rompe la última resistencia validada. Segundo punto. El precio falla en alcanzar un nuevo punto extremo, es decir, en una tendencia alcista luego de romper el soporte validado, el precio hace un fractal cima, igual o mejor aún, por debajo del anterior. De igual manera, en una tendencia bajista, el precio luego de romper la resistencia validada, hace un fractal valle, igual o mejor aún, por encima del valle anterior. Tercer punto. Finalmente, el cambio de tendencia se confirma cuando el precio rompe el último soporte o resistencia formado durante el primer punto, cambiando su formación de máximos y mínimos más altos a máximos y mínimos más bajos, o viceversa, de mínimos y máximos más bajos, a mínimos y máximos más altos. Nuevamente vamos a repetir los tres puntos. Primero, rompimiento de soporte o resistencia validado. Dos, fallo en un nuevo punto extremo. Y tres, rompimiento del nivel formado en el punto uno. Cuando vea esto, entonces sí, habrá cambiado la tendencia. ¿Cómo negociar el rompimiento si no hay un canal? Siguiendo las técnicas que hasta ahora le he presentado en este cuarto paso, usted debe haber entrado al mercado en algún lugar entre el segundo y tercer punto de la formación de tres puntos. Lo interesante de conocer esta formación de tres puntos para negociar un cambio de tendencia, es que usted estará tomando la nueva tendencia desde el principio, lo cual le permite acceder a una oportunidad única, y es estar en la nueva tendencia desde su primer movimiento impulsivo y permanecer en esta hasta que el precio cambie de tendencia nuevamente. Si usted está en esta situación y su time frame superior tiene la misma dirección que la nueva tendencia en su time frame donde practica las entradas, y en este time frame superior no hay divergencia con indicadores de momentum, usted puede elegir tratar de tomar toda la tendencia mediante una técnica conocida como trailing stop loss o corrimiento del stop loss, la cual consiste en remover su take profit y dejar únicamente a su operación con el stop loss, el cual lo irá recorriendo cada vez que el mercado logre un nuevo punto extremo, al último soporte validado con su último movimiento, de tal manera en que pueda permanecer con la tendencia tanto tiempo como ésta exista. Tome en cuenta que si usted no entra desde el principio en esta tendencia, es más conveniente tomar las utilidades conforme se vayan dando, puesto que el riesgo de que nos quedemos con una pérdida en lugar de una ganancia aumentan al utilizar el trailing stop loss en un movimiento ya iniciado. Es importante que recuerde que usted no puede meter más operaciones al mercado hasta que con su stop loss no haya garantizado mínimo salir sin pérdidas en esta operación con trailing stop loss. Cuando usted decida meter otras operaciones mientras que deja que su trailing stop loss mantenga su operación actual, tenga en cuenta para efectos de administración de riesgo que calculará como valor de su cuenta lo mínimo que haya garantizado en su operación con su trailing stop loss al momento de iniciar su nueva operación. Este tema lo veremos en el sexto paso, pero le dejo esto aquí como referencia para cuando después de haber terminado el curso, esté repasándolo. ¿Cómo negociar el precio si hay un canal? En la mayoría de las veces cuando se rompe un canal, este mismo forma una expectativa de movimiento, como lo hacen los hombros cabeza hombros o los dobles o triples techos, en fin. Es decir, cada vez que se rompe un canal, la mayoría de las disciplinas para el análisis técnico buscarán una proyección en la ruptura del canal de igual tamaño a la altura del mismo. De tal manera que cuando esté en una tendencia que coincidentemente tiene la posibilidad de desplazarse fácilmente un canal de tendencia, usted podrá tomar un movimiento en contra a la tendencia que prevalecía del mismo tamaño que la altura del canal existente. La forma de operar la ruptura de un canal es la siguiente. 1. La penetración deberá ser efectuada por una vela de decisión, o por lo menos, con un cuerpo anormalmente grande. En caso contrario, no será confiable el rompimiento de la misma. 2. El movimiento inicial junto con la ruptura o breakout del canal deberá conllevar hasta el rompimiento del último soporte o resistencia validados. De otra forma, tampoco será válido este rompimiento. 3. Posteriormente, surgirá el pullback, que por lo general, es el más fuerte de todas las formaciones de reversa, inclusive pudiendo llegar a igualar o superar ligeramente el último punto extremo alcanzado antes del rompimiento. Guíese por medio de los indicadores de momentum, y si no ve que exista una divergencia entre el indicador y el precio, absténgase de tomar esta señal. 4. Una vez asegurada la confiabilidad del rompimiento, entre hasta que el pullback haya terminado, sin importar cuánto se avanzó en el primer movimiento impulsivo posterior al breakout. Mientras no haya avanzado más del 50% de la proyección del rompimiento del canal, aún es negociable. 5. Coloque su stop loss en el último nivel de soporte o resistencia anterior al pullback, contrario al movimiento que desea operar, y su take profit en el soporte o resistencia más cercano posterior a la proyección del rompimiento del canal. Los criterios para trail and stop loss puede aplicarlos también a este tipo de movimientos, es decir, puede procurar mantenerse en el mercado hasta que un rompimiento del más reciente soporte o resistencia validados sea el que le saque. 6. Cuando se dé un rompimiento en su línea de tendencia principal, y coincidentemente en su time frame superior, sea la misma línea y al mismo tiempo en su time frame superior existe, un canal de tendencia, usted puede tomar beneficio de esta excelente oportunidad. Sin embargo, tome en cuenta que puede experimentar un mercado hasta cierto punto Shopee o turbulento, en tanto no se termine el pullback del time frame superior. Así que, tenga cuidado. 7. Zonas de compras y zonas de ventas Por lo general, la lógica nos indica que estando por encima de nuestra línea de tendencia alcista principal deberemos comprar, y por debajo de nuestra línea de tendencia principal bajista deberemos vender, ¿cierto? Bueno, pues existen algunas ocasiones en que esta regla se puede romper, y esto es cuando alguna línea de aceleración se rompe, poniendo el precio en lo que comúnmente se llama zona de ventas. Esto es porque el precio generalmente cuando rompe una línea de tendencia de aceleración, buscará formar una onda más amplia basada en la línea de tendencia que tenga por debajo de ella. Para entender esto más fácil, imagine que el precio puede cambiar de velocidades como lo hace un automovilista en el auto, de tal manera que si encuentra problemas para mantenerse avanzando a una velocidad, para evitar detener su marcha, el automovilista puede bajar de velocidad o marcha en su vehículo para volver a tomar impulso, pues lo mismo sucede con el precio. Entonces, si usted encuentra que tiene una tendencia alcista que ha presentado aceleraciones y éstas se rompen, usted puede esperar que lo más probable es que el precio esté cambiando a una velocidad anterior, es decir, que vaya a buscar la línea de tendencia alcista que tenga por debajo, ya sea una acelerada o la línea de tendencia principal. Para negociar una zona de ventas, usted deberá observar las siguientes precauciones. 1. Siga la estructura de tres puntos que acabamos de ver para poder entrar vendiendo, es decir, espera a que el precio rompa su último nivel de soporte validado y falle en hacer un nuevo máximo más alto antes de decidir vender. Guíese por los patrones de vela para determinar el momento en el que el precio terminó de hacer el máximo posterior al rompimiento del soporte validado. Coloque en este momento su entrada vendiendo. Su stop loss, ubíquelo en la resistencia más alta previa al soporte vencido. Para el take profit, ayúdese de los niveles de Fibonacci. Elija un soporte que esté cercano a la proyección del 161.8%. Si usted no encuentra una buena proporción mínimo de 2 a 1 de riesgo-beneficio, absténgase de tomar esta señal. Lo mismo sucede cuando una línea de tendencia bajista es rota por el precio. Esta es la primera señal de que puede activarse una zona de compras. En segundo lugar, deberá ver que se cumplen con los tres puntos para el rompimiento de una tendencia bajista, es decir, espera que el precio rompa su última resistencia validada. Luego, espera que falle en lograr un precio mínimo más bajo. Cuando termine este decline, introduzca su entrada comprando. Recuerde guiarse por patrones de velas para este fin. Su stop loss deberá ir por debajo del último mínimo más bajo antes del rompimiento de la resistencia validada. Para calcular su take profit, auxíliese con su herramienta de retrocesos Fibonacci. Coloque su meta en el nivel de resistencia más cercano al nivel del 161.8%. Para ambos casos recuerde, cada vez que se encuentra una nueva línea de tendencia, vuelva a esperar a ver el cumplimiento de estas reglas para considerar entrar en una nueva operación. Hasta aquí, con este cuarto paso. Recuerde revisar este capítulo tantas veces sea necesario para que le quede perfectamente claro. Es muy común que al recibir tanta información nueva de golpe, usted necesite ver cuatro o cinco veces más este capítulo a manera de captar por completo todos los detalles de la información que existe en este video. Recuerde anotar en una libreta todas sus ideas nuevas adquiridas sobre estas estrategias y herramientas que hemos dispuesto, y trate de anotar asimismo una explicación concreta de lo que usted entendió de cada concepto aquí transmitido con sus propias palabras, como si quisiera explicárselo a alguien más. Si usted hace esto, logrará personalizar estos conceptos y hacerlos propios, y los entenderá usted mucho mejor. Asimismo, hacer esto usted puede ver donde hay una idea que tiene confusa o no muy clara, y puede entonces repasar el tema para aclarar sus dudas. Créame, vale la pena tomarse esta tarea. Finalmente, quiero atraer su atención a un punto importante. Forex no representa en ningún sentido una forma de hacer dinero sin esfuerzo. Paga bien, pero es como todas las cosas. Si usted toma a medias esta técnica y la aprende parcialmente como si fuera un hobby, el entrar al mercado, entienda que entonces el resultado que obtendrá del Forex será similar al de un hobby. Se divertirá, seguramente, pero recuerde, todos los hobbies salen caros. Si usted toma esto como una disciplina y se hace de buenos hábitos de operación, entonces el resultado será lleno de satisfactores, tanto económicos como personales, porque me imagino que ya se habrá dado cuenta. Qué gusto da tener razón y haber hecho un buen análisis. Siga practicando en su cuenta demo en tanto no lleguemos al sexto capítulo. Y recuerde mantener un registro de cada operación que haga. Solo así podrá tener una buena referencia sobre lo que está sucediendo con su trade. Permítame atraer su atención nuevamente al tema del Stop Loss y Take Profit. Esto es como nuestro piloto automático. ¿Se imagina un vuelo trasatlántico de 12 horas o más donde el capitán tuviese que llevar el timón en su mano? Pues de igual manera no trata de tener el timón en sus manos de sus operaciones. Piense que un descuido le puede costar. Y si no lo descubra a tiempo o deja que éste continúe, le puede costar aún mucho más. Así que por favor, déjeme hacer hincapié en esto. Siempre, siempre, siempre utilice un Stop Loss y Take Profit en cada operación que entra al mercado. A menos de que esté, como ya vimos, utilizando la técnica del Trailing Stop Loss. Si tiene alguna duda, recuerde que cuenta con un mes de Free Coaching en línea, donde podemos resolver todas sus dudas. Asimismo, visite nuestro chat. Nos dará mucho gusto poder compartir con usted todo lo que vayamos descubriendo en el mercado. Pregunta a su vendedor sobre la fecha de los cursos presenciales que yo mismo estaré impartiendo. Me dará mucho gusto conocerlo personalmente. Mi nombre es Sergio Rocha y ha sido un placer hasta ahora poder compartir juntos esta fascinante experiencia. A nombre de todos los que operamos Forex en América Latina. Muchas gracias. Que tengas suerte para todo, pero sobre todo, que tome buenas decisiones en el Forex. Hasta la próxima.